hola bienvenidos a mi canal soy david y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo he reparado el perfil de la mampara ya que con el paso del tiempo la silicona ha ido perdiendo sus propiedades y éste se ha despegado comenzaremos retirando el perfil ayudándonos de un cúter para retirar la silicona yo utilizo acetona ya que nos va a ayudar a terminar de despegarla y eliminar todos los restos con facilidad puedes utilizar un cúter o algún tipo de rascador como estás viendo en el vídeo limpiaremos el perfil realizando el mismo proceso anterior en las zonas donde la cal esté más incrustada podemos ayudarnos con vinagre aquí arriba te dejo un enlace de varios de mis vídeos donde puedes comprobar la eficacia del vinagre recuerda que no contamina no es abrasivo y no emite vapores en este caso poco podemos hacer ya que la cal ha estado tanto tiempo expuesta que ha conseguido eliminar la capa del niquelado y ahora terminaremos de retirar los restos de silicona y limpiamos muy bien la zona aplicaremos silicona para cocinas y baños en este caso transparente rellenamos bien el perfil por la parte inferior para que quede bien fijado y sellado y Ahora es el momento de fijar el perfil a la mampara Y aunque no seas un experto aplicando la silicona, no te preocupes Una vez hechas el cordón de silicona, pulverizas con algo de jabón Y pasas el dedo para retirar el exceso de producto Y de esta forma conseguirás dejar un cordón uniforme con un acabado profesional Y ahora por último sellaremos la cara inversa del perfil Y listo, ya tenemos reparado nuestro perfil de la mampara Espero que te haya gustado el vídeo Si es así, dale un like, deja tu comentario y suscríbete al canal Para seguir motivándome a crear más contenido Un saludo y hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!